Miles de viajeros se preparan para los planes exo de retorno del próximo puente de Reyes. El Ministerio de Transporte anunció las medidas dentro de las que se encuentra la unificación del pico y placa, la restricción de vehículos de carga pesada y los reversibles para mejorar la movilidad. ¿En qué puntos aplicará el pico y placa? Angie Tellis, entreguenos toda la información y los detalles. Aníbal, buenas tardes. Este pico y placa aplicará sobre todo a las entradas de Bogotá, por ejemplo, en la calle 13, en la calle 80, en la auto norte, en la auto sur, también la vía a la calera y la vía al llano. Escuchen esta cifra, pues se pretende que en Bogotá se espera una movilidad de al menos 622 mil vehículos. A partir de este 6 de enero, las autoridades instalarán el puesto de mando unificado en la Dirección de Tránsito y Transporte para monitorear el flujo vehicular durante el puente de Reyes, donde se espera que circulen más de 4 millones de vehículos. Para ingresar a la capital, el Ministerio de Transporte informó que el pico y placa se unificó de la siguiente manera. Hemos unificado, como lo anunciabas, el pico y placa regional y el de Soacha, de manera que a las 5 entradas a Bogotá tendrán el mismo horario de pico y placa. De 12 del día a 4 de la tarde solo podrán entrar a Bogotá vehículos que terminen en placas pares. Y de 4 de la tarde a 8 de la noche, vehículos sin pares. Desde las 8 de la noche en adelante no habrá pico y placa, lo mismo que antes de las 12 del día. El próximo viernes habrá Plan Éxodo, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Es decir, que los vehículos tendrán una sola vía desde Mondoñedo hasta Apulo. En segundo lugar, tendremos reversible desde Fusacasugá a Bogotá. Es primera vez que se hace, de las 12 del día hasta las 10 de la noche. Y en lo que hace a la vía Napoima a Bogotá, lo tendremos desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, de manera que podamos tener un flujo muy importante por esta vía y en ninguna de las 2 habrá trabajos por parte de los consorcios. Igualmente, en lo que es la entrada desde Chía a Bogotá, tendremos la séptima hasta la calle 170 desde Chía, con un solo carril, es decir, el reversible completo en este trayecto. El tema de las obras suspendidas hasta el 10 de enero, cuando reanudarán en todos nuestros trayectos. En Bogotá se espera que se movilicen 622 mil vehículos y en Cundinamarca más de un millón de automotores. Además, habrá despliegue de 5.600 uniformados de la policía, que también estarán presentes en más de 50 peajes.